Ella trabajaba en un bar como en cualquier película, como no Y cuando miraba hacia aquí, ella me miraba de verdad, de verdad Oh no, deja de mirar, que voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, que te voy a comer de la cabeza a los pies Yo le dije, nena, escúchame, quiero saber tu dirección, por favor Ella sin inmutarse, se acercó, tú quieres saber mucho, corazón Oh no, deja de mirar, que te voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, que voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, que te voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, que voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, que voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, que voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, que te voy a comer, tú me entiendes muy bien Oh no, oye chica mágica, ven aquí me estoy volviendo loco Yo, por ti, te puedo dar el cielo, oh, tal vez no, pero déjame intentarlo, por favor Me dijo, tú ya sabes, ah, dónde estoy, vuelve cuando quieras, ah, corazón Le pregunté su nombre, ah, y ahora sé que solo lo sabemos Oh no, deja de mirar, que voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, que te voy a comer de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, que voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar Oh no, deja de mirar Oh no Oh no, deja de mirar, que voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, que voy a besar de la cabeza a los pies Gracias por ver el video.